El plan del virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, para integrar a Petróleos Mexicanos, TEMEX, en una sola empresa, dotarlo de autonomía presupuestal y de gestión, es acertado ya que con ello se revitalizará la compañía, opinó el experto petrolero de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Fabio Barbosa Cano. En el proyecto de Nación 2018-2024, anunciado por López Obrador, se plantea revalorar el papel de Pemex en el desarrollo del sector energético con acciones como eliminar las asimetrías regulatorias a las que está sujeta la petrolera a lo largo de todas las cadenas de valor de los hidrocarburos. Otro punto es, abrogar las restricciones legales que le impiden competir eficazmente en, los mercados energéticos dentro y fuera del país. La propuesta también incluye dotar a la empresa productiva de plena autonomía presupuestal y de gestión. Al respecto, el catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Pablo Trejo Pérez, opinó que algunos de estos planteamientos deben revisarse con detenimiento para que se logre una deschatarrización de Pemex. Barbosa Cano destacó la necesidad urgente de aplicar este proyecto sobre todo en el punto de hacer de Pemex una sola empresa, toda vez que muchas de las filiales que actualmente tiene, especialmente las creadas en el extranjero, son pantallas que han servido para hacer fraudes. Surimir esas filiales me parece una de las medidas muy acertadas, acentuó el experto. En cuanto a la autonomía presupuestal, Cano consideró que esto permitirá que la empresa realice inversiones productivas como la refinación y en cuanto a la de gestión dijo que es necesario para que los políticos corruptos saquen las manos. La empresa productiva del Estado debe ser conducida por técnicos y científicos. Barbosa Cano detalló que para lograr un verdadero éxito en Pemex y en otras dependencias como la CFE, el nuevo gobierno debe rodearse de expertos y académicos intachables como Leticia Campos, investigadora de la UNAM, quien tiene proyectos importantes en el campo petrolero y de electricidad.